A propósito de plata y de millones, ¿cómo Cadwe puede ganar 40 millones de pesos al año? ¿Qué pasa? ¿Cómo se lo explica? ¿Cómo? Explícalo, explícalo, que la alguien lo explique. Cadwe, capaz que no sea ni su nombre ahora. No puede, no puede. Se lo cambió. Se lo cambió, pues. Quizás como se llama Sergio Cadwe. Testigo protegido a esa hora. Exactamente. Como testigo protegido por haber reconocido además los delitos que cometió. Es un vergüenza grande. 40 millones de pesos al año, otro nombre y postergó nuevamente el juicio. Entiendo que para enero o marzo del 2018 el comienzo del juicio. Esto tiene impresionante para que usted entienda un poco lo que pasa con Cadwe. Cadwe, lo están tratando como testigo protegido en Estados Unidos. Está viviendo en un barrio muy particular donde se supone que no lo pueden identificar porque a Cadwe lo van a salir a buscar. No estaba ahí en Sunny Isle. Eso es lo que se supone. El mismo barrio donde se había comprado. ¿Quién era el que se compró el departamento en Sunny Isle? Y a Carlos Betache. Y a Carlos Betache. No, pero es lo que se supone porque a Carlos tampoco compró, está rendando. Ah, bueno, ya. Y un departamento chiquitito. Está todo mal entonces. Pero sí, lo que es verdad es que efectivamente el FBI lo está protegiendo. Claro. Y para eso le dieron nombre distinto. Está protegido con su familia. Pero además lo que dice Tonka, le pagan un sueldo. ¿Pero de quién le paga el sueldo? De 40 mil al año. Porque en el fondo para que él pueda vivir. Vivir protegidamente. Protegidamente en este periodo. A ver, para entender en el fondo la cuenta. Estos son los beneficios a los que podría optar Sergio Jaue. No dice que todavía los haya recibido. Son beneficios que cuando uno colabora como testigo en la justicia, en este caso con el FBI, que es la entidad parecida a nuestra PDI, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, realiza esta investigación que es respecto de la FIFA, que sería el delito que se está investigando en Estados Unidos. Pero cómo vive, cómo come, obviamente que tienen que estar dando eso, ¿no? Es que entonces, ahí viene el tema. Ya. Ahí vienen los beneficios a los que podría optar Sergio Jaue. No es que eso lo hayan dado. Primero, que es el más brutal de todos, que es el cambio de identidad. Imagínate lo que es el cambio de nombre. Recordemos que acá en Chile hay un juicio que está pendiente, que dice relación con la NFP, que en el fondo, de hecho, está pedida la extradición a Estados Unidos. Imagínate si hubiese un cambio de nombre. O sea, que entre paréntesis, Chile no va a conseguir nunca. No, no, pero... Voy a apostar. Chile no va a conseguir nunca que extradite a Jado después de que él se convirtió en testigo protegido y que fue además, y que va a ser condenado seguramente. Jado y no vuelve más a este país. Pero, bueno, espérate, ¿qué pasa? Pero cambian la identidad, obviamente, que le cambian la identidad para su día a día y es lo cotidiano, pero para la FBI y para Chile sigue siendo Sergio Jaue. Exacto. O sea, no es que, como típico película, sino, soy otra persona. Pero es que va a ser otra persona. Pero es que le van a proporcionar documentos de identidad nuevos. Claro. ¿Por qué? Porque van a decir, ah, llegó una petición de extradición por el señor Sergio Jaue. ¿Hay algún Sergio Jaue acá? Claro. No, no hay ninguno. Y se va a llamar Pedro Pérez, pero espérate. ¿Está seguro que lo hace así? Sí, en Estados Unidos tiene otra identidad. ¿Tú crees que va a llegar y tomar un avión, va a comprar un pasaje para irse a Australia? Y va a llegar a Policía Internacional. Este minuado... Sí, es que... ¿Tú crees que en los registros de Estados Unidos no aparece... La foto. Cuidado. Estoy de acuerdo contigo, Tonka. Pero, Tonka, si el... ¿Está en Estados Unidos le está representando esto? Y si es que él ya cumplió con su pena, es un ciudadano más. Pero es que no está en pena. No, pues no está en pena. No, no, no todavía. Él está portando como testigo protegido. Espera un poquitito. No, no, no... Hoy día... Pero él no va a volver después a tener su identidad anterior. No, pues... Él va a seguir fondeado. Y va a seguir con otro nombre. Pero, bueno, pero pongámoslo en la proporción que... ¿Qué es? Eso es lo que busca. La proporción es que este puede... O sea, dentro de los beneficios de ese testigo protegido, uno, lo que estamos hablando, cambio de identidad con nueva documentación de identidad, ¿de acuerdo? Ya, con su carneto. Asistencia económica, que son estos 60 mil dólares anuales, o sea, que equivale a los 40 millones de pesos. 40 millones. Y localizaciones, es decir, que le ayudan a buscar una vivienda donde él pueda estar. Y orientación y asesoramiento psicológico-psiquiátrico para él y su familia. ¿Sabes cuál es el problema de esto? Esos son los 5 años. Perfecto. ¿Cuál es el problema de esto? Esto, igual que las películas, y es verdad, lo que dice Polo. O sea, Sergio Jaube se va a llamar... Pedro Pérez. Pedro Pérez. Ponte tú. Pedro Pérez va a partir su nueva vida con su señora, que también va a tener que tener otro nombre, y con sus hijos, que va a tener que tener otro nombre. Yo creo que se va a poner un nombre como más rimbombante. ¿Como cuál? Pedro Pérez no. Nelson Rockefeller, una cosa así. Por ahí vamos. Un nombre menos llamativo. Puede ser un nombre llamativo. Pero ese nombre a él se lo van a asignar. Además, ese nombre a él se lo van a asignar. Y le van a asignar una nueva vida. Sergio Trump. Claro. Sergio Trump. Sergio Trump. Bueno, ¿y qué pasa con esto? Y esto es lo interesante. Que él, efectivamente, al comenzar su nueva vida con sus hijos, mira, lo traumático para la familia. Tremendo. Comenzar su nueva vida con otro nombre y todo. Él puede tener otro nombre y todo lo que quiera. Pero él comete un tema que es muy fuerte. A nivel de mafia. Él participa de un desfalco, pero después se va de tarro. Sí. Y traiciona a los que están involucrados en esto. Entonces... Pero buscando una segunda oportunidad de vida. Está bien, pero tú estarías más preocupada que te buscara el FBI o que te buscara la mafia. Por eso le cambian la identidad. Y a todo esto me escribe un amigo. Por eso le protegen su identidad, porque saben que está en peligro. Dice, en Estados Unidos, dice, protege toda la vida de las personas que le entregan información. Se modifican todos los centros de información. Dice, incluso las aduanas. O sea, él va a viajar a todas partes con otro nombre. Solo a Chile no podría venir. Eso es así. Incluso están monitoreados y cuidados a través de líneas de celular. O sea... En Estados Unidos para evitar cualquier riesgo o que se los llegan a atacar. Y de por vida. De por vida. Sí, claro. Si su cambio de identidad es de aquí en adelante. O sea, a lo mejor él va cambiando de barrio también. Pero yo entiendo, por lo que leía, entiendo que él sigue viviendo en Miami. No sé si en el mismo sector de Sanidad. Es el tema, porque en el fondo esa es la información que llega para acá. Pero quizás él ya ni siquiera está en Estados Unidos. Está en otro lado. Porque quizás ya está con otra identidad. Y... Géselo Pelú va a ser jajado de vivir. Yo creo que no puede salir de Estados Unidos por el momento. Exacto. Porque no ha recibido la condena. Posterior a un juicio. Una vez que ya se conozca el juicio, cumpla su condena, ahí va a ser un ciudadano libre. Una condena que además sería bien mínima en relación por estar cinco años con pena condicional. ¿Se acuerdan que lo pilló un chileno con chala, con kawaiyana comprando? Bueno, se dice, se dice que vive en un barrio, tenemos las imágenes, ¿verdad? Un barrio muy pituco. Que es frente al mar, es bien entretenido, maravilloso, especial. Sunny Isles, creo que era, ¿no? Sí, pero no se sabe si es que realmente sigue ahí o no, o no. Ahí está, ese es el lugar, esas son las imágenes, son increíbles. O sea, claro, a ver, vivir ahí en ese sector, con esas playas, con ese clima. Es privilegio. Es un privilegio. Además, recibiendo 40 millones de pesos al año para gastarlo. Además, seguramente la vivienda que le ayuda, el gobierno de Estados Unidos le ayuda a conseguir, en una de esas también hasta se las paga. Oye, estos 40 millones son 10 millones de pesos al año, no sé si tú sabes, por ejemplo, cuando te hacen estos beneficios de estivo protegido, ¿verdad? Bueno, tu carnet, tu pasaporte, todo es distinto, ¿verdad? Con el nuevo nombre. Él puede, por ejemplo, ir al Banco de Estados Unidos con su nuevo nombre. Y abrir una nueva cuenta corriente. Y decir, ¿sabes que quiero pedir un préstamo de un millón de dólares? ¿Tienes que voy a cagar ahora? ¿Verdad? Claro, claro. Y así me voy tranquilo y tengo plata. O sea, es más que café. Justamente para que él tenga plata tiene que tener un trabajo también, ¿no es cierto? Entonces, incluso lo ayudan a optar a tener un trabajo razonable con su vida, con su estilo de vida. Pero él está monitoreado permanentemente. Bueno, lógico. Por eso no puede volver a ser un delincuente. Lógico. O sea, de hecho, mira, comparemoslo con lo que pasa en Chile, ¿no es cierto? Acá en Chile igual hay testigos que pueden pedir, sea ellos o representados por sus abogados, que se proteja su identidad. Justamente porque están en el fondo involucrados o son testigos, han sido testigos de un delito que sea de connotación importante, connotación pública o un delito muy grave. Entonces, producto de eso, también existe en Chile, por ejemplo, el cambio de domicilio. Hay un reglamento especial que en el fondo se puede cambiar de domicilio y dar también esta plata, obviamente otros valores. Pero también en el fondo hay un presupuesto por parte de la Fiscalía en que si hay un testigo que ha pedido protección, el cambio de entidad es como la última alternativa. Pero sí lo pueden caracterizar para que vaya a declarar o lo pueden cambiar de domicilio a coste de la Fiscalía. Acá, Maca, hay una diferencia porque en el fondo, ¿qué es Sergio Cávez? Es un soplón. Un soplón, ¿cierto? Bueno, es un sinvergüenza, es un sinvergüenza, es un delincuente, un tipo patético además. En buen, sería, en lenguaje protocolar, sería, es un colaborador de la justicia. Claro, pero él no es técnicamente solo testigo protegido, porque él lo que hace es, él es imputado. Claro. Él cometió un delito, lo que hace es reconocer, haber cometido un delito, colaborar con la justicia y decir, oiga, ¿sabes qué? No estoy yo nomás metido, tengo otro nombre. Esa es la verdad. Y dice, a ver, así que no me... Oye, pero, perdón, pero esa no es una garantía hoy, una oportunidad que se le da a todos los delincuentes desde que comete un delito acá en Chile. Oiga, recordé, o no, pregunto, 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 no sé. Sí, 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 yo te lo contesto. Pero tiene que ser eficaz. De hecho, las personas que están siendo investigadas por un delito, efectivamente, hay una atenuante en nuestro código penal, que es justamente colaborar con la justicia. Es decir, entregar los antecedentes respecto del delito que está siendo investigado. Igual puede involucrar incluso, poner más gente, ¿no es cierto? Es decir, ah, no, no estaba yo solo haciendo este delito, sino que hay más personas que están involucradas. Los antecedentes no son solamente los que se entregan, sino que hay más antecedentes. Y yo les puedo decir dónde están esos antecedentes. Colaborar.